¡El pueblo unido jamás será vencido! Si vio la tranquilidad con la que salió ese tipo, no, es que yo tenía entendido que cuando la gente se separaba, no sé, se deprimía, ponía cara de veloro y todo, pero con la tranquilidad con la que salió Leonardo nos va a tocar revaluar el concepto, amiga. Si vio cómo salió, será el primer canalla que se sale del molde de los promeseros perpetuos. ¿Cómo así? Ay, Lucy. Mire, el hombre casado promete y promete que va a dejar a la mujer. Y una como una tonta, espere y espere. ¿Y qué? Nunca cumple, mija. Oiga, Sandra, ¿de quién me está hablando? Porque yo no le estoy entendiendo. Ay, mira, con que me entienda yo es suficiente. Pero si me va a comprar, no me magulle, mija. No puedo creerlo. Espero que no le moleste que venga a acompañarlos en una ocasión tan especial. No. Se vino a cerciorar que le voy a dejar libre al padre de su hijo. Puede ser. Pero no se preocupe, Leonardo, es todo suyo. Es más, se lo puedo encimar con algo más de valor como un kilo de cebolla o de tomate. Uy, pero tan generosa, mamá. Uy, por Dios, no se vayan a poner a pelear por mí aquí. ¿Y ese look? ¿Le gusta? No. La verdad me parece un poco atrevido para esa imagen de niña buena y santa que usted siempre quiere proyectar. Leonardo, la notaria no se está esperando. Ah, sí. No, usted no va. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque yo lo digo. Y si no, no firmo el divorcio. Buenas. Buenas tardes. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Según consta en estos documentos que me fueron entregados por su abogado, señora Amada Otero, ustedes están aquí compareciendo ante este despacho con la intención de dar fin a su unión marital. Así es. Veo que es de mutuo acuerdo. Sí. En el matrimonio no hubo hijos, ¿verdad? No, en el matrimonio no. Por supuesto que le está esperando un hijo para el matrimonio. No, no, no hubo hijos. No hubo hijos. Tengo entendido que ya tienen arreglada la parte jurídica en la separación de bienes. Ni tan jurídicamente, pero bueno, ya no importa. Es mi deber preguntarles si ustedes están seguros del paso que van a tomar o si por el contrario necesitan un tiempo para pensarlo, para discutirlo, para... No. ¿Hay alguna duda? No. Hace cinco años me casé con este señor y prometí honrarlo, respetarlo y amarlo hasta que la muerte nos separara. Y yo cumplí con mi parte, pero este señor no. ¿Tiene algo que decir a eso, señor? No, 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 señora. Bien. No siendo más, entonces, por favor, lean estos documentos, muy bien leídos, cuidadosamente, y yo ya regreso. ¿Sí? ¿Se va a poner furioso? Pues que se ponga. En estos momentos uno necesita compañía. Yo no me acuerdo si fue la primera o la segunda vez que me divorcié. Me dio durísimo porque estaba sola. Sí, pero es que mira quién está aquí. Esto sí es el colmo del descaro. Oiga, usted sí no tiene vergüenza, ¿no, señorita? No, pues. Lo que me faltaba, el colectivo de las solteronas reunido. Oiga, ¿a usted no le parece que esta situación es lo suficientemente dolorosa como para que usted la haga un peor? No. Margie, ¿usted qué dice si le volvemos a quitar las extensiones a esta loba? No, pues me salieron igualitas, pero eso sí, esta vez me llegan a poner un dedo encima y ahora sí las meto a la cárcel. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Pesa, que se va a rar! Tranquilita. Respira profundo, aunque el aire está un poco pesado, ¿no? Está de acuerdo. Pues, ¿tengo otra opción? Entonces firme. Y así salimos de esto de una buena vez. Amada, ¿no te da tristeza? Sí, Leonardo. Me da muchísima tristeza, pero no por terminar esta mentira, sino por todo lo que yo le entregue sin recibir nada a cambio. ¿Usted sabe qué me quedó de todo esto? Nada. Ni un mal recuerdo, ni una nostalgia, solo la certeza de saber que ya después de esto no voy a volver a poder creer en nadie. ¿Sabe qué es lo verdaderamente triste? Es que usted me quitó la capacidad de amar y de sentir. Eso sí es triste. ¿Listos? Sí, parece que sí, doctora. ¿Ya firmaron? No, yo no voy a firmar. ¿Qué? ¿Qué pasa si no firmo? Nada. La diligencia queda aplazada. Pero, Amada, tú habías dicho... En este momento no estoy segura de nada. Permiso. Perdónela, doctora. Mire, es que para ella es muy difícil separarse de mí. No, no, no. La vida. Permiso. ¿Qué les dije? ¿Ya? Sí. Felicitaciones. Va a ver que algún día va a ver este momento como el más feliz de su vida. Eh, Amada, por favor. Amada, nada. Usted se calla, enano. Ay, a callar a sus patas, vieja amargada. ¿Qué le pasa? Mejor nos vamos, muchachos. No vaya a ponerle yo la mano encima a esta sinvergüenza. ¿Muchachas? Venga para acá, Elsa, por favor. Cálmase. ¿Usted qué le pasa? No, déjate, calma. Pero cálmate. ¿Qué tal es? No, mi amor, yo creo que deberíamos irnos. Nosotros también, ¿no? No, un momentico. ¿Ya quedó todo listo? Ah, sí, claro. ¿Seguro, Leonardo? Uf, seguro. Más chévere la señora, ¿eh? Más chévere la señora, ¿cuál es el afán? Espera, Camila, más despacio. Amada, mi carro es en el parqueadero de enfrente. Amada, espera, por favor. ¿Qué le pasa, señora? ¿Se quiere hacer matar, o qué? ¿O acaso tiene conciencia del inminente final de los tiempos? Arranque, por favor. Amada. ¿Sí ve? ¿Yo? Sí, usted, por ponerse a melear. ¡Ah! ¡Queremos a Melanie! 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 Martín, ¿qué significa eso? ¡Ya! ¡Ya! Queremos a Melanie y queremos hablar con el jefe. ¿Usted se volvió loco? ¿Loco? ¡Queremos a Melanie! ¡Por la reivindicación laboral del criollismo! ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde la llevó? No sé. Pero por lo visto perdió hasta el rumbo. Perdí todo. Entonces, mire, es el momento de que usted abra su corazón y se acerque a Dios. Mire, señor, qué pena como usted. Me imagino que tienen las mejores intenciones. Pero si me quiere ayudar, por favor, no me hable. Pero es que, mire, es el momento de que usted se tranquilice con usted misma, con sus semejantes, con sus familiares, con todo el mundo. Y además, piénselo, es que estamos muy cerca del juicio final. Y todos vamos a tener que rendir cuentas de un momento a otro. Entonces, lléveme al cementerio y salimos de eso de una buena vez. Ingenuidad pensabas de mí cuando todo, todo te di. Que tú mintieras tanto porque a la vuelta perdiste. Ingenuidad era que yo te amara y que te diera mi vida y sin medida. Ingenuidad era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría.